¿Qué es la insurrección a la independencia? ¿Qué es la insurrección a la independencia? En este libro también se ve con bastante profundidad la contraparte, es decir, la contrainsurgencia. O sea, ¿de qué manera los realistas combatieron a la insurgencia? Creo que no se puede entender la guerra de independencia si solamente lo vemos de una manera unilateral, es decir, viendo la participación de los insurgentes. Hay que ver cómo actuaron ellos, pero también cómo actuaron los realistas. De tal manera que este enfoque bilateral completa creó una visión más completa de la guerra de independencia. Fundamentalmente, o más bien dicho, una línea que también se analiza con bastante profundidad, es de qué manera Guadalajara fue afectada por esta insurrección. Debemos decir que esta ciudad, a diferencia de otras, fue menos dañada en esta guerra porque el comandante realista, José de la Cruz, mantuvo un control militar muy férreo que permitió que Guadalajara no volviera a caer en manos de los insurgentes después de que Hidalgo estuvo en esta ciudad entre noviembre, mediados de noviembre y mediados del mes de enero de 1811. De tal manera que Guadalajara terminó, al término de la guerra de independencia, Guadalajara ingresó a la etapa independiente mucho menos dañada que otras ciudades precisamente por el resguardo que tuvo José de la Cruz. Es un panorama bastante amplio el que se presenta en este libro, en donde se mencionan los focos insurrectos más importantes de la región del occidente, tanto en el norte como por el lado del sur, o en lo que hoy es el estado de Nayarit, y también en Sinaloa, porque es una parte que estaba bajo el mando del comandante militar José de la Cruz, de tal manera que es un estudio que rebasa los límites de lo que es Jalisco. En realidad se trata de una explicación que abarca todo el occidente de México.